Después de mucho esperar, EA Sports ha lanzado lo que para muchos es la reinvención de una de sus franquicias estrella, Madden. Desarrollado en Orlando por EA Tiburón, estudio de desarrollo encargado de otras franquicias como NBA, NHL y Tiger Woods. Celebrando los primeros 50 años del Super Bowl, Madden NFL 2016 no cuenta con grandes variantes respecto a sus antecesores, e incluso comparte muchos de sus glitches. Sin embargo, los pequeños detalles son los que cuentan, y como se esperaba, los avances los podemos encontrar dentro del juego. Un ejemplo de ellos son los pases largos y las recepciones, las cuales son mucho más realistas, los saltos y atrapadas en el aire son sobresalientes, manteniendo una auténtica pelea aérea por el balón, al punto de hacernos creer que la sincronización entre jugadores es casi perfecta, casi como en su versión automática, aunque no lo sea. Lo anterior es gracias a la gran labor de EA Tiburón, que mantiene una línea abierta con los fans de la serie, retroalimentándose de los aspectos técnicos a corregir. El modo de juego Draft Champions constituye una de las adiciones más notables del juego, donde puedes armar un equipo plagado de estrellas, lo cual le brinda un plus a este título. Conformado por una serie de retos y plantillas aleatorias, te permitirán siempre afrontar un desafío distinto, para finalmente llevar tu destreza vía online, poniendo a prueba tus conocimientos en partidas contra otros jugadores. Por supuesto, Draft Champions no sustituye al ya conocido Ultimate Team, sino viene a complementarlo, creando una sensación de avance rápido, lo que te permitirá disfrutar más el juego, evitando tener que esperar en el desarrollo de cada jugador. Modos de juego como franquicia y juego rápido, prevalecen. La formación de los menús sigue siendo de corte minimalista, sin grandes adornos, simples y efectivos, una constante en los juegos deportivos de EA en los últimos años. Hay quien se empeña comparar a Madden con juegos similares, sin embargo, no tiene rival, y al verse solo en la cima, es que quizás no ha logrado dar el salto que se espera. Sin embargo, podemos decir que en esta edición se ha conseguido un título mucho más amigable, tanto a viejos como a nuevos jugadores, que apunta a que los mejores años de la franquicia aún están por venir. Este juego cuenta con nuevas y además de las ya clásicas tácticas de juego, las cuales, cabe resaltar, fueron asesoradas por Tom Moore, actual consultor ofensivo de los Cardenales de Arizona. Esto le brinda un atractivo extra al juego, así como las nuevas animaciones que vienen a refrescarlo. La mejorada personalidad e inteligencia de todas las líneas del juego son de llamar la atención, como las reacciones de los mariscales de campo y tu línea defensiva. En el apartado gráfico quizás tenga una de sus grandes desventajas este título, que aunque recordemos que es uno de los primeros desarrollados ya con motores gráficos de actual generación, por lo que encontraremos grandes detalles en los uniformes, campos de juego, rostros de los jugadores y un largo etcétera que no deja de sorprendernos, pero que tampoco ha logrado quitarnos el sueño, ya que sigue manteniendo su estándar de calidad, por supuesto la mínima exigida para un juego de la NFL. Un punto extra son las narraciones, estadísticas, marcajes y hasta los sonidos ambiente de los estadios, que le brindan un ápice de realismo al juego, lo que si eres de los que gusta jugar con audífonos en casa, seguro disfrutarás mucho Madden. La pregunta obligada para todo gamer es, ¿debes de gastar tu dinero en comprar este juego? La respuesta es totalmente sí, que aunque pocas son notables las mejores para este título, que ha logrado colocarse dentro del gusto de los fans en Latinoamérica poco a poco, que si bien puedes ser un clavado en otro deporte, debes de darle la oportunidad a Madden, ya que cuenta con todo lo necesario para ser un título divertido, emocionante, pero sobre todo ideal para compartir con tus amigos o familiares. Madden NFL 2016 ya se encuentra disponible para las consolas PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One.